No, tenemos un circuito aquí con la CDE, porque yo fui a la CDE, tú sabes, a que me pusieran la luz bien, con el transformador y la cosa, entonces ellos vinieron y la pusieron, y cuando llegó la luz, lo que hubo fue un circuito inmediatamente, tú sabes, cuando yo veo ese candelazo, me mando huyendo, y empiezo a agarrar el cable, a tirar el pie, a brumar yo solo, entonces del contrario, me mandé de una vez ando a los bomberos, me mandé primero a la CDE, para que llamaran y tumbaran el circuito, entonces de ahí me fui a los bomberos, y luego los bomberos acudieron inmediatamente, pero que pasa, que ya yo, le había tirado un palo, al frutado, allá arriba en el palo, la fecha yo que le di, y le tumbé el alambrito, tú sabes, ahí se fue la luz, y una vez se acabó todo, pero me quemó una televisión, me quemó un dinero, ok, vamos a ver, vamos a ver, que se lo quemó, venga a ver, esa televisión se prendió en candela, mire, ok, se prendió por ahí adentro, por ahí adentro, si, el dinero se me quemó, se ve, se quemó el video, se quemó esa lámpara, vean ahí como está quemadita, mire, bombillos y todo, ok, se quemaron esos alambres, vean, todo eso se lo quemó, si, quemaron esos alambres, la cama, gracias a Dios, no le pasó nada, no le pasó nada, yo me quemé ese dedo ahí, mire, me quemé ese dedo ahí, mire, este alambre aquí se cayó, se cayó ese alambre aquí, mire, ese alambre ahí se cayó, es la que viene de la calle, si, aquí adentro, que nervioso que estoy, si, no, mire, aquí, aquí, gracias a Dios, se quemó un poco ahí, si, sabe, la lavadora se quemó, la lavadora se quemó, que estaba conectado, si, esta es la casa que está en la entrada del caletón, si, en la entrada del palo de caletón, ok, aquí viene a ver, se quemó un poco esa vaina ahí, tu sabes, si, se quemó un poco esa gente, este pozo ahí, a esos breques que se quemaron ahí, que están, que están, tu sabes, ok, pues ya todos, ya gracias a Dios a todos, nada más, gracias a Dios a todos bajo control, gracias a Dios, que no más poderes, que tu sabes, ok, ¿cuál es el nombre suyo? Ignacio Morphe, bueno, pues muchísimas gracias, si, está bien,